Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Llegó la hora de la verdad, mañana a las 9 horas nacional, en el Camp Nou, partidazo de Champions, Barcelona contra Benzica. No nos vale ningún resultado más que la victoria para asegurar un puesto en octavos de Champions. En la rueda de prensa de hoy, Xavi dejó claro que es muy positivo referente al partido de mañana y que no tiene ningún pensamiento más que sacar los tres puntos mañana en nuestra casa. Atención a esta noticia bomba de última hora. Se acaba de confirmar la mejor noticia para el Barcelona referente al partidazo de mañana. Una fuente deportiva de prestigio muy cercana al club acaba de afirmar que Ousmane Dembélé va a jugar mañana en ese partido crucial contra el Benzica. Eso sí, el extremo francés no va a ser titular y con total seguridad va a jugar en la segunda parte. A mí me parece una noticia fantástica, una brutal noticia, sobre todo con las bajas que tenemos en la delantera. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.